¡Aloja chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Rocket League. Estamos buscando aquí una partidita online en el Rumble. Y nada, es el modo de juego que más me gusta porque al final utilizar los ítems que te tocan y demás pues me mola. ¡Uh! Entro en un partido comenzado. Estamos estrenando cochecito nuevo, que lo conseguí. ¡Ey! En el último. Vale, si eso apunta un poquito bien, ¿no? ¡Toma de morición! Vale, vale, vale. ¡Gol! 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 ¡Sin aportar nada! ¡Conseguimos un golecito ahí! ¡Rico, rico! Vale, vale, vale. ¡Darle! ¡Vamos para allá! Pensé que sí. Me he confundido. Pensé que este era el modo de juego en el que te daban los ítems. Vale. He metido la patica. ¡Ey! ¡No! ¡Vaya golecito nos van a meter! ¡Vaya golecito nos van a meter! ¡Uh! Con el simbolito de Batman ahí, ¿eh? ¡Ojito! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! A ver si llego primero. Vale. Hacia adelante, aunque no le dé el primero. ¡Vamos ahí, compañero! Consigo un turbito. De poco me va a servir. Lo centro. No lo centro muy bien, que digamos. Vale. ¡Oh! Vale, 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 vale. Mierda, quería despejarla. ¡No he podido! A ver, venga. Tenemos que salir de aquí. ¡Situémonos! Vale, la golpean ellos bien. Conseguimos el turbo. ¡Uf! Ahí mi compañero la ha despejado sobre la raya. ¡No! ¡No me fastidies! No le llego a dar. Llega el antes. ¡Va! Vamos a ver, vamos a ver. Llega el antes que yo... Por girarme, yo creo. Por querer darle con el culo. Tengo que empezar a controlar un poquito más. ¡Buah! Casi nos meten gol. Nos van a meter gol ya de primeras. Ahí le doy. Ahí le doy. Ahí le vuelvo a dar. Orientémonos. Orientémonos. No tengo turbo. Me cago en la leche. ¡No! ¡Compi! Vale, que... Lo golpean ellos. Tenemos que ir hacia atrás. A ver, a ver. Queda... ¡One minute! ¡Ey! Pretendía ir despejarle haciendo una chilenita. La de... ¡Eh! Pensé que le había golpeado algo mejor. Balón centrado. Y... 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 ¡Mandemolio! ¡Mandemolio! Voy con todo. ¡Uh! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Qué mal! ¡Gol, gol, 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 gol de mi compañero! Vale, empatamos la contienda y puede que nos vayamos al tiempo de descuento. Treinta segundos para irnos al tiempo de descuento. Vamos a ir con todo. Voy a ir con todo. Vamos a ver si le doy yo de primeras. Vale, primer toque. La demolición no fue a mí. Ni fui yo, creo. Me lo pondría, yo creo. Vale, vale. Cogemos turbo, cogemos otro turbuito más. No sé si nos va a servir de algo. Diez segundos. ¡No, no, 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 no! ¡No! Mark Lindsay nos ha metido ahí el golecito. El novato nos ha metido el golecito ahí. En el... Siete segundos. Siete segundos. O voy con todo o perdemos. ¡Naaa! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Y nada, partido completo. Pero nada, nos ganan los azules. Así que vamos a darle otro más. Y para ahora, no. Vamos a pasar. Yo quiero la revancha. Y esto... Yo voto por revancha. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ahí le doy, ¿vale? Me la coloco, me la coloco. ¡Oh! Lindsay, novato. Capullo. Me la ha quitado. Voy con todo. Voy demasiado con todo, creo yo. Porque ese centrado fue bastante pésimo. Voy a ir, voy a ir, voy a ir. No tengo turbo. ¡No! ¡No me la quites! ¡Qué mal! ¡Qué mal, chicos! Vale, la logro despejar. Vale, la logro sacar. Ahora, hay que lograr despejarla otra vez. ¡Uf! Gol. Nos van a meter gol. Jester muy bien metido, la verdad. Nos ha... Nos ha... Fulminado. ¡Ahí! No sé qué... Qué será eso. Bueno, bueno, bueno. Vamos a intentarlo otra vez. ¡Ey! No le he dado yo, pero... Ah, sí, le he dado yo. Balón centrado. Mi objetivo era la portería. No era centrar el balón. Y ahí me va a volver. No. Pero le he vuelto a centrar. ¡Y gol! ¡Ay, asistencia! Vamos ahí. Perfecto. Infernape. Muy bien, Infernape. Vamos ahí otra vez con todo. A ver si esta vez llego... ¡Oh! Le quiero dar yo ahí con la cabeza. Hago el impulso yo mismo mientras grabo. No me fastidies que nos van a meter ese chicharro de mierda. Bueno. ¡Buah! Pero es que le empujó a su compi todo, ¿eh? ¡Fua! Pero... Brutal, ¿eh? Infernape. Yo te doy el empujón. ¡Uh! Pensé que le daba, ¿eh? Gol. ¡Qué buena Infernape, amigo! ¡Qué buena Infernape, amigo! Bien metido ahí. ¡Ojito, eh! ¡Qué bien hecho! Se ha cogido ahí bien la curvita para meterla directa. Vale. Pensé que iba a ir hacia arriba. Por eso en mi salto. ¡Oh! No le doy. Nos vuelven a poner el marcador en contra. Comital Sin 517. Creo que este es el que nos metió antes, que empujó al compañero. Vamos, Infernape, que yo te empujo. Me ha quitado el turbo. Y gol. ¡Otra vez comitado! Sin... Pues nada. Al final... ¡Buah! Es que nuestro compañero no se movió. ¡Reboten nuestro compañero, chavales! ¡Qué alzastro, amigo! Vale. Es que estamos jugando dos contra tres. Y eso, quieras que no, pues... Se tiene que notar. Demasiado que logramos meter dos goles, ¿no? Pues nada. Un puñetero desastre, amigos. Con mi tía de otra vez. Yo salte ahí absurdamente. Lo único que podemos meter es... Si logramos en el saque. Pero nada. No hay manera. No hay manera. ¡Buah! Ahí mi compi la... Le dio bien. Anda, mira. Si hay otro nuevo. Debieron de echar al otro por inactividad. Debieron echar al otro por inactividad. Vale. Tengo el turbo a tope. Vale. Vale. Vamos a hacer la curvita. ¡Oh! Quería darle bien ahí. Pero no lo he hecho nada bien, amigos. Nada. Otro golecito. Comitial. Comitial. ¿Cuántos van? ¿Cuatro o cinco los de este tío? Amigo, para de... Masacrarnos aquí. De dejarnos tan ridículos. Al menos hay alguno que reciba asistencia y todo. Toma, demolición. Una demolición brutal. Va. Vamos ahí todos con todo. Que soy tonto la polla y esquivo los turbos. No me empujes. Que estaba yo aquí. ¡Gol! ¡Vamos! Es que remontamos y todo. Ha faltado un minuto. ¡Mirtle! Va con todo. Yo ahí haciendo el parguela. Claro que sí. Vamos. Vamos a golpear el baloncito. Pues no. No quiere ser golpeado por mí. Voy ahí con todo. ¡No! ¡Mierda! Pensé que tenía turbo. La indignación. La indignación a la vida moderna. Vamos a ver si logramos despejar el baloncito. No golpeamos el baloncito y nos van a meter otro, ¿no? Nos lo metemos nosotros mismos. Y... Ah, no. Fue Mark Linkshade. Ahí bien. Hizo bien la curva. Para ser novato este ya me ha metido un par de... De golecitos con el coche de Batman, ¿eh, amigos? Demolición. Ahí se me para... Se me para la máquina. Le puse nervioso haciendo yo el parguela. Lo golpeamos bastante mal, como siempre. Tengo que practicar un poquito más este juego porque... Ahora sí. Ahora sí. ¡No! ¿Qué ha pasado ahí? Ganador naranja. Pues nada, chavales. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así podéis darle un buen like. Dejarme un comentario, lo que vosotros os deseéis. Y nada, llegados hasta este punto. Se los espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!